Música Anduvo como un kilómetro por Bantina, señor ¿Eh? ¿No? No, la salida son firmes, no son, ustedes anduvo como un kilómetro A un compañero le va a hacer el acta por circular por Bantina Al no tener la BTB hay que hacer el arrepentimiento de la licencia Por ser un asfalto grave ¿Acordó que venía con la Bantina? ¿Acordó que venía con la Bantina? No, 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 no No, no, no No, 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 no Le va a dar la licencia, le voy a dar la lección Me va a dar una alerta de acción por el tema de circular por la Bantina que no se puede El tema de la Bantina Si, a quien me la gusta si quieres pero quieres ver tu también ¿Ahí te vas a ver el seguro? Ya, ya, ya Dame 5 minutos, a ver ¡Suscríbete!